El siguiente sería baladas del viento o en el viento o lo que sea El evento que me cuesta tantísimo hacer y que cada día me veis hacer el ridículo una y otra vez Ahora toca Eula Dulcem, en experto Tiene pinta de que lo voy a pasar mal A mi se me da muy mal esto Dios, que caos ¡Gracias! 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 Dios Este no se me ha estado dando tan mal Mi perro ladrando Mi madre interrumpiendo ahí Seguro que lo oíste ¿Vale? No pasa nada Al menos uno lo hice bien Yo lo que dulce saqué Hostia Me había uno todavía ahí Me quedé sin la mano en el teclado Y yo ya ahí Ya terminé el evento Este era fácil Este era más fácil Yo no notaba que este era más fácil Obviamente Saqué un 88 Mi perro está histérico Porque mi vecino está ladrando El perro de mi vecino está ladrando Y se pone como loco Disculpa Vale La de la musiquita La tenemos ya terminada Y ahora vamos a pasar al siguiente evento Ahora vamos a pasar a la musiquita ¡Gracias!